Chepio Rojo McGarron Me convence que son gato, por steam Jajajaj La gente opta me hace lo mismo Ok algunas le dijeron le regaliento Seguro el loso, wele. Nah, wele, yo porto rey, eh. Senté esas 15 minas que voy a tener ahí. Le dije que le digo que no a una piba por ella. Y la otra, la otra linda, ta costando, ta costando. Hay que portarse bien. Encima es una pitufa al lado mío, no saben qué. ¿Cuánto mide? 1,50. ¿Y vos? 1,82. Le falta la cabeza plana nomás. Para apoyar el vino. Esto es un pedófilo. Eh, ¿quién tiene que kill tiene un año menos que yo? La altura lo dice todo, eh. Eh, para cumple dos semanas, puto, porque yo, boludo, o sea. Es un año clavado. Le llevo un año, le llevo un año y dos semanas, así que no pasa. Pero los gatos no te los saca nadie. Botelaje. Me llevaba con una otra, me metió un cachetazo. Mentiles. No, qué mentiles, y entre las amigas se cuesta tanto. Yo me besé a una y ella me dijo, me dijo, no quiero que se entre nadie. Porque después vino y me preguntaron todas. Che, ¿verdad que te la besaste? ¿Qué malo? No era que no querían que se entre nadie. El tiraboso. No estoy guardando. No sabes guardar un secreto, loco. No. Como que tirada donde dice el otro. Hijo de p***. No, os puedo contar mi vida privada. No, para besármela, me senté, dije vamos a la plaza y nos sentamos, porque parada es un reclamo. Es que boludo, literal, me llega hasta el pecho, parada, es como que no, me rompe el cuello. Le hablé al aquelita, no me hago yo. No, 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 no. No, 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 no. They ask how you are and you just have to say that you're fine when you're not really fine. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!